Una persona que lo recordó y una persona que me consta que era muy especial para Felipe. Así es, porque yo diría de sus parejas más estables, que nunca fue expuesta públicamente. Ella no pertenecía ni al mundo del espectáculo, de la farándula, ni a la televisión, pero sí fue una compañera de vida muy importante para Felipe. Me refiero a Lorena Álamos, que hoy día compartió un registro inédito que tiene mucho sentido con la nota que presentamos recién, porque ella muestra un video donde Felipe está con Alberta, muy pequeñita, un polluelo, y nosotros en la nota vimos que el único halcón que estaba vivo de los de Felipe es precisamente su favorita, que es Alberta. ¿Vamos a ver lo que se dio Lorena? La tiene el halconero, Cristian González. A ver, ¿reamos? ¿Tú trajiste la película de esta, Lorena? ¿Cuál? La película de Mel Gibson, la última de... ¡Ay, la de México! Está acá. Ay, no, no la he visto. ¿Está acá o no? ¿Tiene que estar, pues? Sí, me lo trajiste. ¿Usted no la llevamos a la nieve? No. ¿Por qué? Porque aparece ahí. Sí. Sí, está acá. ¡No! ¡No, no, no! ¡Lo quito! ¡Caifaz! ¡Venga! ¡Sí! ¡Apárrala! ¿Eh? ¿No? Cerrado ya. Sí, absolutamente. ¡Apárrala! ¡Apárrala! Yo creo mío. ¡Apárrala! ¡Apárrala! ¿Tá usted grite? No, yo creo que lo más la mamá. ¿Tú? ¿En casa? Yo creo que... ¿Tré hijos por número? ¿Tré hijos? ¿Tú? ¿Tú? ¡No! ¡Qué arco! ¡No! 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 Voy a buscar el bolsillo. ¡Sí! Te lo voy a abrir. Te lo voy a abrir para que tú lo comas. Te lo voy a abrir. Tranquilo. Toma. Esa manito tan bonita. Esa manito. Esa cabecita. Toma. ¡Mmm! 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 ¡M! 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 ¿Vale?